Que te quiero, sabrás que te quiero Cariño como este, jamás existió Que mis ojos, jamás han llorado Como aquella noche, que te dije adiós Que deseo, volver a tu lado Tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios